Ciudadanos del Mánico, con profunda emoción y con gran satisfacción acudo a este recinto, acompañado del cabildo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 39 del artículo 49 y fracción 19 del artículo 55 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas para informar de la situación actual que guarda la Administración Pública Municipal del Mánico durante los nueve meses que corresponden a este ejercicio 2013. Esta mañana deseo agradecer hoy a quienes me acompañan en esta actividad en la cual enmarcaremos lo realizado en los últimos meses y resaltaremos el quehacer municipal durante nuestra gestión. Valoro la presencia de mi amigo, el licenciado José Benítez Rodríguez, representante personal del gobernador del Estado, el ingeniero Equidio Torre Cantú. Con esto la presencia de mi amigo, ingeniero Juan Alberto González León, presidente municipal de Tamaulipas. Y de la misma forma, saludo con afecto al licenciado Homero Recenti Ramos, diputado local electo por este distrito. En los dos años y nueve meses de nuestra Administración, reafirmé la convicción y el compromiso del gobierno municipal que encabezo para desarrollar una gestión honesta y transparente, de diálogo intenso, de concertación y un gobierno de resultados. Hoy, presento a ustedes un breve balance de lo realizado. Participación fundamental para consolidar el desarrollo de nuestro municipio fue la aportación que realizó el Honorable Cabildo. Me permito informar que a la fecha, el Ayuntamiento del Mante desarrolló los trabajos correspondientes para llevar a cabo 33 sesiones ordinarias, 12 extraordinarias y con la de hoy, 3 solentes de camino. Por el interés de trabajar a favor de la comunidad. Gracias, señores y señores síndicos de la equidad, los regidores, por el trabajo desarrollado. Compromiso de esta Administración municipal fue mejorar la atención en calidad y calidez a las familias del Mante. Los sectores vulnerables encontraron una mano amiga y áreas de atención, en donde se brindó apoyo y comprensión, aspectos que permiten obtener una sociedad con un mejor desarrollo. Por estas razones, deseo hacer un especial reconocimiento a las acciones encaminadas por el sistema nivel del Mante. Sabemos que en el esfuerzo por consolidar familias fuertes, se trabajó en sembrar la semilla de los valores y promover la integración familiar. Mención especial merece el trabajo que desarrolló el sistema nivel del Mante como ejemplo de responsabilidad administrativa. Y reconozco que a lo largo de esta gestión, el sistema nivel del Mante tuvo una gran transformación en su infraestructura. Mi reconocimiento para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del Sistema DIF. Agradezco a mi esposa, Anabel Garza de Flores, por esta actitud de entrega a favor de esta noble institución. Ante el compromiso de hacer de nuestra administración un gobierno que responda con acciones contundentes a las necesidades y requerimientos de la sociedad mantense, es muy grato para un servidor poder hacer el balance final de las acciones en materia de desarrollo social. Desde el inicio de nuestra gestión, compromiso fundamental fue trabajar en el fortalecimiento del área educativa. Durante este ejercicio, el municipio brindó el apoyo a más de 40 planteles que forman parte del programa Escuelas de Calidad. Con este apoyo, diversas instituciones pudieron hacer realidad proyectos proyectos para consolidar una rehabilitación o construir más cifras de altura, o adquirir mobiliario, equipo técnico o materiales escolares y didácticos. Es muy satisfactorio poder informar que en esta ocasión nuestro gobierno apoyó al realizar una derrama económica que supera los 800 mil pesos de inversión, que mediante recursos propios fue posible entregar a las escuelas beneficiadas. Así otro municipio participó en las acciones de reforzamiento contra el DENGUE, bajo el lema, este verano, vamos todos contra el DENGUE. En el inicio de este programa, a nombre de la Recta Maulipeca de Municipios por la Salud, advertimos que hay voluntad y firme compromiso para hacer equipo en torno al combate contra esta enfermedad en nuestra entidad. Y representando a los 43 alcaldes, reiteramos que en cada uno de los municipios se realizan acciones de forma conjunta con la Secretaría y de la mano de la sociedad civil para combatir el DENGUE y evitar que más tamaulipecos lo padezcan. Y las actividades que tuvieron excelente respuesta propiciando la integración familiar, todo enmarcado en torno a la época más bonita del año, la Primavera. Este municipio hizo entrega de reconocimientos e incentivos económicos al representativo mantense en la disciplina de voleibol, que obtuvo el primer lugar estatal en la Olimpiada 2013. Y a finales de febrero de este año en curso, apoyamos al primer contingente deportivo conformado por 52 niñas y niños de educación básica que participaron en los Sextos Juegos Deportivos Nacionales Escolares nivel primaria en su etapa estatal 2003. Con el objetivo de impulsar el deporte en todas sus ramas, entregamos 31 uniformes a los integrantes de la tercera edad, pertenecientes al Club Independiente de Cachibol, de esta ciudad. A finales de julio, recibimos al grupo de animación Linces del Cobat 03 Mante, que obtuvo el primer lugar en el 18º Campeonato Regional Noreste 2013, promovido por la Organización Nacional de Porristas. Nuestra administración municipal recibió un pasivo contable de 35.870.000 pesos de administraciones anteriores, de las cuales más de 21 millones son pasivos contraídos con proveedores de bienes y servicios, y un poco más de 14 millones en deudas con manobra con el Instituto Mexicano del Seguro Social por impuestos y retenciones de salarios, honorarios por prestaciones de servicios y pasivos de registros contables sin documentación alguna. Esta carga financiera provocó un panorama de dificultad para nuestro municipio. Mediante el objetivo trazado de austeridad desde el inicio de nuestro gobierno y al aplicar una planeación de los recursos tanto materiales como financieros, se logró cumplir con el compromiso. Con agrado informo que este gobierno municipal entrega finanzas sanas. Evitamos al máximo dejar cargas financieras pesadas que frenen el ritmo del desarrollo. Y cuando decimos finanzas sanas, es por la siguiente razón. De los pasivos recibidos por administraciones anteriores, logramos reducir la deuda casi en el 65% del total. Y decirles que a la fecha, durante nuestra administración, se ha cumplido puntualmente con los pagos a proveedores de bienes y servicios, así como también con las contribuciones fiscales. Con estos resultados, el Mante es referente de orden financiero y administrativo en la entidad. Al realizar un adecuado manejo de las finanzas públicas, cumplimos el compromiso con los Manteces. Gracias.